La guapa Ceci nos presenta este Dodge Avenger SE modelo 2013 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, asientos en tela y rines de aluminio. Llévate este Avenger por $140,000 pesos. Si quieres conocer modelo, marca, diseño, ahora también nos puedes visitar en nuestra página www.carguantv.com Ahí encontrarás el auto que estás buscando. ¡Te esperamos!